Faltaban minutos para que sea a las 11 de la mañana y los teléfonos celulares comenzaron a emitir el mensaje del sistema de alerta de emergencias. Las sirenas de los organismos de emergencia comunal anunciaban el inicio del simulacro de sismo tsunami en Quillón. Rápidamente los colegios, instituciones y empresas del centro y borde costero comenzaron a evacuar hasta las zonas de seguridad. En nuestra comuna la cifra de evacuados supera a los 12.000 habitantes, los que con el apoyo de los organismos de emergencia se desplazaron con total normalidad. Acá los habitantes tienen conciencia de la real necesidad de este simulacro y conocen con claridad las zonas de seguridad. Sí, pues sirve para que estemos preparados. De todas maneras sirve. En un caso de real va a servir. Bueno, si está bien igual lo que hacen para estar prevenido. ¿Usted sabe cuáles son las zonas de seguridad que hay dentro de Quillón? Sí, por lo más alto que puede haber. ¿Puedo ver el simulacro? Sí, sí fuimos ahí arribita. Es que a nosotros nos correspondía ya en Pasaje Lautaro y andábamos comprando y nos pilló acá en el de pronto. Pero ahora ellos se quieren ir porque se asustaron con tanta sirena, con todas esas cosas. ¿Puedo ver que se haga esto? Sí, muy bueno. Yo no soy de acá. Es primer año que estoy y participo de un simulacro y me parece que es algo bueno que se haga para la comunidad para que sí estemos alertas en caso de que pase algo. Porque como estamos cerca del mar y aparte donde yo vivo, vivo muy cerca del mar. Así que igual buena la iniciativa. Pasaron solo unos minutos para que el Comité de Emergencias Comunales se reuniera y entregara los primeros antecedentes de este simulacro. Bueno, sí, bastante positiva en primera instancia la evacuación, el compromiso que existió por parte de los establecimientos educacionales, de las instituciones, de todas las empresas del borde costero del ámbito marítimo pesquero que existe acá en la comuna. Nosotros en primera instancia cuando el municipio, cuando el señor alcalde se comprometió a la participación, nos preguntaron cuál era la estimación que había como comuna. Y nosotros estimábamos en ese tiempo que eran 5.000 personas que eran las que se llegaron a evacuar. Y al momento llegamos, sobrepasamos lo que había previamente, vamos en 10.603 personas y va a seguir aumentando. Aún nos falta una información más detallada de algunas esquinas de algunos evaluadores que debería, pero sobrepasamos en este caso las de 1.000 personas evacuadas. El simulacro está desarrollado dentro de los parámetros que utiliza la comuna. Esta comuna es una de las comunas más preparadas, para mi forma de verlo, en lo que es la isla de Chiloé. Tuvimos lamentablemente la experiencia real del año 2016, así que ahí logramos mejorar varios protocolos que se estaban realizando. Considero que estamos bien preparados, lógicamente siempre los equipos o los procedimientos pueden irse mejorando y así se hizo. El día de ayer tuvimos un total de 12.500 evacuados aproximadamente, con lo cual nos da y nos pone muy sobre la media que estaba considerada para la comuna. Así que todos los estamentos hicieron lo que correspondía. Por la parte nuestra, el borde costero se hizo una buena evacuación de todo lo que son las empresas, centros de cultivo, los sindicatos, borde costero en general. Aparte de cinco embarcaciones que sí se arparon a área segura, que eso también es muy importante para que lo tengan considerado. A las 11.10 ya teníamos más de 5.000 personas evacuadas, 5.200. A las 11.20 teníamos más de 5.300 personas y ahora en el último aeropuerto de las 11.30 tenemos más de 10.200 personas evacuadas. ¿Y dentro de la evaluación eso está dentro de los márgenes que se van a caer? O sea, para nosotros desde ese punto de vista, la cifra de evacuados es un éxito absoluto. Todos entendemos que es un simulacro, pero estamos muy satisfechos con lo que pasó, la participación de la comunidad, la participación de las empresas que también colaboraron mucho en esto y de todas las instituciones que conforman el coche. Ejercicio de evacuación que duró aproximadamente una hora, que se desarrolló dentro de los tiempos esperados y según la planificación previa. A pesar de los pequeños detalles por resolver, las autoridades sacan conclusiones positivas.